La Escuela Técnica Además, les cuento algo más. Durante todo el año, Sensei y la Escuela Técnica están trabajando juntos. Nosotros les donamos muebles viejos o muebles que se rompen en el traslado y la escuela siempre los arregla o hacen otros muebles. Hasta acá me hicieron y también se donan. Así que es un ida y vuelta. Y bueno, este es nuestro granito de arena en esta época de crisis. Igualmente, Sensei se encarga de, por lo menos, apalear un cobitito con esta donación. Así que les pido, por favor, porque a mí me gusta que me aplauden. Bueno, en primer lugar, le agradezco muchísimo a la firma y a Carlos, a los dos, ¿no es cierto?, que siempre hace unos años que estamos trabajando en forma conjunta. Realmente, como representante de la escuela, quiero agradecer mucho este buen gesto que es para que utilicen los alumnos, porque es un elemento que habíamos adquirido no hacía muy poco tiempo y, lamentablemente, no nos pudieron robar, entonces no tuvieron mejor idea que romperlo. Entonces, también quiero aprovechar, ya que veo que hay muchas personas y a su vez también seguramente van a haber muchas otras personas que no están acá, no solamente para agradecer nuevamente a la firma, en este caso en presencia de Carlos, sino también para evitar a toda la población, ¿no es cierto?, en estas cuestiones. Yo creo que tenemos que cuidar las cosas, no solamente las que son nuestras, sino las que son de todos. Y el otro día me decía alguien, creo que es muy importante, muchas veces estas cuestiones del robo y demás, pasan porque hay alguien que los compra. Entonces, eso también es importante, que dejamos, que asumamos y en San Roque, creo que todos, cada vez, cada vez nos cuesta más adquirir las cosas y últimamente se han perdido muchas cosas, así que tenemos que asumir ese compromiso entre todos y cuidarnos entre todos. Y creo que es importante, en todos los barrios sé que trabajan para eso, para cuidarnos y, bueno, en este caso nos tocó a nosotros, pero mañana nos va a tocar a cualquier otro. Así que le agradezco muchísimo, Carlos, como siempre, un agradecimiento enorme y seguramente los chicos de muchos de los tutores que están acá lo van a saber aprovechar y agradecer. Muchas gracias. Gracias.